Y si a tu compones de colombo que son mejores Él vive en su mundo privado y oscuro donde los colores han existido Mirando en el alma y no es ya de menos, pensé en un espejo pues nunca se dio Una gafanera oculta en sus ojos que ausente de todo parecen perdidos Pero es porque el brillo nació al interior Ya nació siendo así, especial, tan feliz que jamás le importó la ceguera Con sus manos protidiosas va describiendo la forma con tanto detalle Que parece más perfecta que la realidad y va más ácrea que nadie Porque sabe ver por dentro lo que los demás no sabe Él tiene una guía de toda la vida que como los ojos que se le negaron Con ella no siente que sea diferente que solo uno va cuando la está escuchando Siempre tiene el rabio, siempre está a su lado, su eterna compañía Más que una hermana, la única ventana queda al exterior Puede contemplar a través de su oído el amor, la música y algún partido Le hice sufrir y llorar de emoción Gracias a la radio no se siente ciego Y no es ya nada de menos Que sus gafas negras no impiden que vean Mucho más que todo lo que nos rodea Solo con los ojos de su corazón ¡Qué bonito!